Hola, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos a una entrega más de Noticias Centroamérica. Andrea Ramírez le saluda en compañía de un excelente grupo de profesionales que ya estaremos acompañándole durante la próxima media hora para informarle de lo más importante y lo más destacado en esta región Centroamérica. Iniciamos de inmediato, sin más preámbulos, así. Bueno, iniciamos en Honduras. Allí la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad, Masi, denunció que la reforma a la ley de presupuesto que realizó el Congreso de este país frena las investigaciones de esta misión de la Organización de Estados Americanos. Juan Jiménez Mayor, vocero de la Masi, leyó un comunicado en conferencia de prensa y recordó que ellos han venido a Honduras a cooperar con las autoridades, la sociedad civil, a prevenir y combatir la corrupción. Lo que ha acontecido en el país, desde la perspectiva del equipo de la Masi, es muy grave. De acuerdo con la reforma realizada por el Congreso Nacional de Honduras, la Masi ni el Ministerio Público pueden investigar el manejo de fondos de los diputados. A través de dicha reforma se establece un nuevo procedimiento de liquidación de fondos públicos destinados a la ejecución de proyectos o ayudas sociales. incluyendo los fondos gestionados, recibidos, administrados y ejecutados por servidores públicos, diputados y ONGs. Además, designa la auditoría de sus recursos al Tribunal Superior de Cuentas por un periodo de tres años contados a partir de la publicación de la reforma y extiende el proceso de liquidación retroactivamente a los periodos de gobierno 2006-2010, 2010-2014 y 2014-2018, según señaló Jiménez. La norma podría favorecer la impunidad en el caso Red de Diputados, que manejó fondos públicos a través de organizaciones no gubernamentales, según el abogado peruano de la Masi. El traslado de recursos públicos hacia ONGs y de las ONGs a los diputados ha sido una manera operativa de desviar fondos del Estado para que terminen en bolsillos de los diputados que lo usaban no para proyectos, hizo lo que quisiéramos que se entienda, lo usaban para su bolsillo. La disposición señala que mientras el Tribunal Superior de Cuentas realice la auditoría e investigación especial, no procederá a ninguna acción judicial para reclamar ningún tipo de responsabilidad, sea esta administrativa, civil o penal. Ante esto, la Corte Suprema de Justicia de Honduras condenó cualquier acción que implique algún tipo de presión proveniente de personas, instituciones o grupos nacionales o extranjeros, y en un comunicado recalcaron que la autoridad judicial en el ejercicio de sus funciones es independiente de toda otra autoridad. Mientras, en Guatemala, la investigación del caso Odebrecht toma fuerza. Ha generado también nuevas detenciones y se han confirmado el compromiso de la transnacional brasileña de compensar a esta nación y devolverle el dinero que pagó por sobornos. 17.9 millones de dólares el que pagó Odebrecht en sobornos a funcionarios públicos guatemaltecos ahora deberá devolverlos al Estado. Los sobornos fueron canalizados por siete sociedades offshore desde el 2012 al 2015, según informe de las autoridades de la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad, CICI. La Constituctora Norberto Odebrecht, Sociedad Anónima Supersal Guatemala, se compromete a pagar al Estado de Guatemala a título de reparación económica derivada de los hechos delictivos. Por esa razón hago énfasis en que este es el tema penal derivado de la formisión de delitos, la suma de 17.900.000 dólares de los Estados Unidos de América. El Ministerio Público y la Comisión Internacional dieron detalles de la primera fase de la investigación del escándalo Odebrecht en Guatemala que ha provocado la detención del exministro de Comunicación Alejandro Zinibaldi y la captura en Miami de Manuel Valdizón, el excandidato presidencial y empresario hotelero que encabezaba la red de corrupción que a cambio de sobornos facilitaba la entrega de millonarios contratos a la constructora brasileña. Dos ex colaboradores de Odebrecht en acuerdo con la Fiscalía revelaron detalles de las operaciones que concertaron el exministro Zinibaldi y el excandidato Valdizón, quienes recibieron sumas millonarias tras concretar pagos de Odebrecht para facilitar contratos a la compañía. Estas personas de origen brasileño y que participaron en la condición de los hechos ya fueron procesados en Guatemala, habiéndoseles otorgado criterio de oportunidad en virtud que ya se encontraban en proceso legal en Brasil. Uno de los colaboradores también reveló que la ex vicepresidenta Roxana Valdetti trató de bloquear los acuerdos del exministro con Odebrecht e inició conversaciones para que los sobornos se hicieran directamente con ella. Las últimas horas se han practicado más de 30 allanamientos. No está claro cuántas fases más tendrá la investigación de los sobornos de Odebrecht en Guatemala. Tampoco se sabe qué va a pasar en el suroccidente de ese país con la construcción de la carretera, cuyo contrato lo tenía la constructora brasileña y aún está paralizada. Bueno, y también en Guatemala, la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia desvinculó al presidente Jimmy Morales de cualquier tipo de responsabilidad en la decisión de pagar con dinero público diversos gastos como masajes, licores, lentes y flores. En un comunicado publicado en su página web, la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de Guatemala declaró que asume la responsabilidad de sus decisiones y deja claro que el presidente Morales es ajeno a sus actuaciones administrativas y que dentro de las funciones está brindar toda clase de apoyo administrativo logístico a Morales y su familia. La entidad dependiente de la presidencia dijo que su trabajo se desarrolla en actividades oficiales y personales en Guatemala y en el extranjero y que la organización interna responsable de asuntos administrativos y operativos es la obligada a responder por sus deberes y obligaciones. Una investigación revelada por el periodo hondureño Nuestro Diario mostró cómo el presidente guatemalteco, el mejor pagado de toda Latinoamérica con un salario de casi 20 mil dólares, cobró al Estado artículos de uso personal y regalos. Entre los productos hay ropa deportiva, vitaminas, unos antiojos marca Carolina Herrera de casi 3 mil dólares y un champú para el cabello por unos 4 mil dólares. Es que mire, pues a mí me entregan ese par de lentes. ¿Usted cree que yo ando buscando ese tipo de compras? ¿Y usted no pregunta, presidente? Yo pregunto cosas que realmente valgan la pena. Pero en las facturas también se observan diversos obsequios que realizó Morales, como botellas de whisky, flores por más de 6 mil 800 dólares, libros o cuadros. Según el vocero presidencial Haynes Heeman, el presidente no le solicitó nada de esto a las AAS, por lo que dicha entidad deberá responder ante la Contraloría General de Cuentas del país centroamericano. Uno de estos gastos, confirmó Heeman, por 2 mil 18 dólares en ropa deportiva, fue para atender una invitación del embajador de los Estados Unidos para jugar tenis. El gobierno justificó estos gastos considerados como imprevistos, asegurando que son legales, amparados por las facturas correspondientes, y argumentó que responde a la necesidad de cuidar la imagen del presidente. Jimmy Morales fue acusado en 2017 de recibir un sobresueldo durante 9 meses por parte del ejército por un total de 61 mil dólares, dinero que tuvo que devolver ante el requerimiento de la Contraloría de Cuentas de la Nación. Ese sobresueldo también le valió una solicitud de retiro de la inmunidad rechazada por la Corte Suprema de Justicia, pero que la Corte de Constitucionalidad aún analiza. Guatemala es uno de los países más pobres de la región. Más de 12 mil personas sufrieron desnutrición severa en 2017, y al menos 111 fallecieron por ese motivo, según datos oficiales. Bueno, y precisamente la Contraloría General de Cuentas determinó que el jefe de seguridad del presidente Jimmy Morales tendrá que reintegrar al menos 26 mil 600 dólares de estos gastos de lujo que el gobernante, pues, disfrutó y que fueron sacados del fondo público. Vamos a la pausa y en breve más aquí en CB24. Ya venimos. Bueno, seguimos con más información aquí en CB24, en estos espacios Noticias Centroamérica. El Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica ordenó a la Conferencia Episcopal de este país y a la Federación Alianza Evangélica Costarricense que se abstengan de difundir mensajes a favor de candidatos presidenciales. Esto, pues, de cara a los próximos comicios generales que se llevarán a cabo el 4 de febrero. El ente electoral costarricense también ordenó a estas dos organizaciones instruir a sus sacerdotes y pastores sobre la prohibición de utilizar el púlpito, sitios de oración o ceremonias litúrgicas para inducir el voto de sus feligreses. Debemos señalar con vehemencia lo inconveniente que resulta exacerbar los sentimientos religiosos para fortalecer alguna de las posiciones, como también recordar que está constitucionalmente prohibido hacer propaganda política valiéndose de las creencias de los ciudadanos en este ámbito. Este señalamiento surge a partir de un recurso de amparo electoral que fue presentado contra el candidato de Restauración Nacional, Fabricio Alvarado, quien había sido denunciado por infligir el Código Electoral al realizar propaganda utilizando motivos religiosos. Alvarado negó la acusación y aseguró que él y su partido han sido respetuosos de la normativa electoral. Solo entre el sábado y el domingo anterior, el Tribunal Supremo de Elecciones recibió 95 denuncias por invocación religiosa en campaña electoral. Las denuncias se dispararon durante el fin de semana, principalmente contra los partidos cristianos. La semana anterior trascendió un video en el que se observa al sacerdote Sergio Valverde, conocido por su trabajo con una institución de bien social en el que varios niños abrazaban a Fabricio Alvarado. El cura dijo que ha sostenido citas con otros aspirantes. Bueno, y precisamente, Fabricio Alvarado, este aspirante presidencial costarricense que lidera las últimas encuestas con la intención de voto en Costa Rica, reaccionó. Y veamos qué fue lo que dijo. Sí, mire, yo creo que, pues en primer lugar, hay que manifestar que somos muy respetuosos de los criterios del tribunal y siempre lo hemos sido, de lo que dice el Código Electoral, lo que dice la Constitución. En este caso en particular, donde se le habla a la conferencia episcopal, a la alianza evangélica, me parece que está tomando una postura el tribunal de elecciones más influida por presiones que se han estado recibiendo de sectores, obviamente, ajenos a las iglesias por los resultados de las últimas encuestas. Yo creo que tanto la iglesia católica como la evangélica han sido respetuosas. Incluso me parece que hay una contradicción en lo que dice hoy el tribunal ante lo que dijo a los medios de comunicación la semana pasada sobre este tema, donde decía que incluso los pastores y los curas pueden decirle a la gente por quién votar sin utilizar argumentos ni motivos religiosos ni doctrinales. Entonces, pues nos llama la atención eso y pues creo que también de alguna manera podría estarse limitando la libertad de expresión de estos líderes religiosos y esto es importante tomarlo en cuenta. Bueno, y toda esta disyuntiva política y religiosa en Costa Rica se trajo abajo los eurobonos en el país luego de que una encuesta de la Estatal Universidad de Costa Rica ubicara precisamente a Fabricio Alvarado, el aspirante de presidencia del evangélico, en el primer lugar a tan solo días de estas elecciones generales. A un nivel mínimo no visto en los últimos ocho meses. Así informó la agencia de noticias Bloomberg la reciente caída en el precio de los eurobonos en dólares de Costa Rica. Eso significa que los rendimientos de los bonos que vencen en 2023 y hasta en 2025 subieron 14 puntos bases ubicándose en 4,8% el 23 de enero. El mayor aumento en intraída desde mayo del 2017. Para que podamos entender estos bonos es importante aclarar que el precio de los bonos se comporta a la inversa de su rendimiento. Es decir, cuando el rendimiento sube en este caso por mayor incertidumbre por factores locales e internacionales el precio baja. Esa incertidumbre surge por el panorama electoral de Costa Rica específicamente tras la publicación de una encuesta de la Estatal Universidad de Costa Rica que ubicó a Fabricio Alvarado un aspirante presidencial evangélico en primer lugar a escasas semanas para los comicios del 4 de febrero. Para el economista Melvin Garita hay factores como el precio de los eurobonos que han originado este comportamiento en el precio de estos bonos. En términos generales hay algo que no hay que sacar de contexto y es que los bonos costarricenses están relativamente caros o sea el precio que están exhibiendo es más alto del que deberían exhibir según el comportamiento que se puede analizar del último año. Para determinar esto lo que se estudia es la diferencia entre el rendimiento de cualquiera de nuestros bonos contra un bono del tesoro de Estados Unidos con vencimientos similares. Si continúa el comportamiento en los precios de estos bonos los efectos también se sentirán en los bolsillos de los costarricenses. La presión de los rendimientos al alza si no se normalizan o no se consolidan las finanzas públicas va a continuar y eso lo que va a ocurrir es que al gobierno le va a costar más dinero le van a pedir más recursos o rendimiento por prestarle darle financiamiento y eso eventualmente también se va a trasladar a la parte financiera donde tanto los préstamos en colones como en dólares van a encarecerse. Recordemos que la venta de estos bonos estaría tasada en unos mil 500 millones de dólares y algunos de ellos fueron emitidos años atrás por el Ministerio de Hacienda para financiar entre otras cosas gasto corriente es decir contrataciones o compra de bienes y servicios gasto de capital o infraestructura o bien para pagar otras deudas. Bueno y Electo Casa así se llama la herramienta para teléfonos inteligentes que busca incentivar el derecho al sufragio en Costa Rica una aplicación que está llena de información y que sin duda será de mucha utilidad estos días que quedan antes de que los costarricenses acudan a las urnas a decidir quién será su próximo presidente veamos la aplicación para teléfonos inteligentes que puso a disposición de los costarricenses la fundación Conradá de Náuer en colaboración con la encuestadora Borges y Asociados busca que los votantes indecisos tengan una herramienta que les permita concentrar toda la información de cara a los comicios generales exacto la descargas y ya te sale una pantalla donde tenés elecciones simulación de voto tenés información sobre dónde te toca votar tenés información de las candidaturas presidenciales de las candidaturas legislativas tenés también una serie de videos informativos sobre cómo funciona el sistema electoral costarricense tenés los videos de todos los debates que han sido publicados Electocast también busca brindar la información del proceso para elegir diputados que también se realiza este domingo 4 de febrero y por lo menos los dos primeros de cada papeleta para que la gente al menos tenga ese contacto inicial con la aplicación con el hecho de votar lo que permite es también entender cómo funciona el sistema de elección de diputados que es un poco distinto al de presidente además de la simulación de elecciones generales Electocast que está disponible tanto en los sistemas operativos IOS como en Android busca que usted realice pequeñas votaciones privadas con conocidos entonces se hace un grupo usted digamos se mete ahí a la simulación privada le pone un nombre vamos a decir simulación compañeros de trabajo entonces usted como administrador de esa votación la abre le va a emanar un código ese código usted lo comparte con las otras personas que quiere involucrar en esa simulación privada que evidentemente el primer requisito es que bajen la aplicación la descarguen ustedes da ese código ellos consignan el código en ingresar y entonces participan en esa votación que usted administra de manera privada recordemos que este 4 de febrero los costarricenses escogerán al encargado de dirigir el poder ejecutivo y a 57 diputados que conformarán la asamblea legislativa para el periodo 2018 2022 bueno vamos a nuestra última pausa comercial al regreso conoceremos cuáles son esas medidas que está tomando el consulado salvadoreño en Estados Unidos para atender a los salvadoreños que perdieron el TPS ya venimos con más información en breve más estamos en los últimos minutos de Noticias Centroamérica les contamos ahora que la Cancillería de El Salvador en Estados Unidos o la Cancillería despliega un plan de emergencia para atender las inquietudes de los ciudadanos que se encuentran en Estados Unidos y que perdieron el estatus de protección temporal TPS pues las autoridades salvadoreñas también han tenido en mente un plan B que incluye entre otros la movilización de sus conciudadanos a otros países como Qatar miles de salvadoreños podrían beneficiarse de un posible acuerdo entre el gobierno de El Salvador y Qatar país con el que según la Secretaría de Comunicaciones de Presidencia salvadoreña su gobierno estaría adelantando conversaciones un acuerdo abriría la posibilidad de que sus ciudadanos puedan participar en programas de trabajo temporal en Qatar las buenas relaciones que tenemos con Qatar propicia ese momento para que se dé esa posibilidad es ahí nuestro trabajo diplomático a nivel mundial genera esas posibilidades esas oportunidades para nuestros compatriotas Mauricio Santa Cruz cuyo padre es uno de los 190 mil beneficiarios del TPS en conversación con la voz de América reconoció la importancia de esta opción a mí me parece bien y mal porque si hay inversión ya sea en el país o en llevar a los salvadoreños para que ellos puedan trabajar pues me parece una excelente opción pues media vez haya trabajo pues ya es una ayuda ya sea para el país y para todos los miles de salvadoreños que se quedan aquí sin el permiso de trabajo pues la opción me parece bien pero pues esperemos que Qatar acepte verdad pero aún así explicó Mauricio las opciones para salvadoreños como su padre son aún más limitadas tras el anuncio de la administración Trump frente al TPS mi papá ya es un hombre de 57 años que ha estado con el TPS por 10 años y ahora sin TPS y es diabético enfermo ¿de qué podría trabajar él? es imposible que él trabaje en construcción a esa edad hay personas que sí lo hacen pero ya él por su enfermedad ya no entonces él se valía el TPS para poder tener un trabajo estable pero ya ahora se hace difícil para él ¿verdad? Mientras el gobierno de El Salvador sigue trabajando en opciones como la de Qatar el consulado de Nueva York ya inició el proceso de reinscripción al TPS de miles de salvadoreños y para ello estarán abiertos todos los días por los próximos 60 días en el consulado trabajamos de lunes a viernes de 8 a 4 pero vamos a extender el horario hasta las 6 de la tarde para que los compatriotas puedan venir a hacer su reinscripción de TPS y vamos a trabajar los sábados y los domingos para que ellos puedan venir también a hacer su reinscripción La movilización del gobierno salvadoreño deja en evidencia que la pérdida del estatus de protección temporal es un asunto que impactará la relación política y económica entre las dos naciones Celia Mendoza Voz de América Nueva York y un caso de sarampión en una joven de 17 años que estuvo de intercambio en Alemania fue confirmado por las autoridades guatemaltecas quienes aseguran que el brote ha sido pues controlado y focalizado además mapeado Se trata del primer caso de sarampión en Guatemala después de 20 años y que puso en alerta al Ministerio de Salud del país centroamericano Dicho ente instaló un cordón sanitario para evitar un brote del virus altamente contagioso y pide ayuda a la población para que permita que las brigadas de salud puedan vacunar La primera medida fue la vacunación y ya está instalado un campamento o brigada de vacunación en el colegio alemán en el que estudia la joven Se está procediendo a vacunar a todas las personas del centro educativo Se han vacunado aproximadamente 3 mil pacientes y todo eso para evitar que se propague el brote Realmente creemos que esto es una cuestión importante para Guatemala y yo lo que les he estado repitiendo es que tampoco tenemos que entrar en angustias eso es muy importante tenemos que estar tranquilos tenemos suficiente biológico para vacunar a las personas El sarampión es una enfermedad infecciosa y contagiosa causada por un virus que se caracteriza por la aparición de pequeñas manchas rojas en la piel fiebre alta y síntomas catarrales generalmente se padece durante la infancia Soto informó que también se hizo un bloqueo en cinco cuadras donde vive la persona y hasta ahora han vacunado a 3 mil habitantes de esa zona anunció que en febrero próximo se iniciará un barrido para vacunar a los habitantes de 14 municipios y luego en marzo será a nivel nacional para inmunizar a 1,5 millones de niños La vacunación masiva que hará Guatemala es porque en el 2015 quedaron 430 mil niños sin la primera dosis y 1,1 millones sin la segunda El ministro expresó que en esta jornada contarán con el apoyo de los ministerios de desarrollo social gobernación y defensa debido a que existen lugares muy lejanos en los que se tiene que ubicar a los menores que no están vacunados Bueno y en El Salvador los privados de libertad trabajarán en la reparación de centros educativos en todo el país Mil planteles serán remodelados con el trabajo de los internos de las cárceles de El Salvador gracias al programa del nuevo modelo de gestión penitenciaria Yo Cambio El proyecto inició en las escuelas Doctor Romero Albergue y el Sauce del municipio Sonsacate de Sonsonate Las labores de pintura limpieza y reparación de las escuelas las adelantarán privados de libertad de baja peligrosidad También se anunció la continuación del programa de reparación de 40.000 pupitres donde los internos laboran como parte de las actividades de rehabilitación que beneficien a la población salvadoreña que va a satisfacer a muchos alumnos de todo el país de El Salvador y aquí con todos mis compañeros nos sentimos muy satisfechos de estar trabajando y lo hacemos con el mayor de nuestro gusto donde los niños pueden tener donde estudiar y gracias a Dios por vernos dado la oportunidad de estar acá en este lugar muchas gracias por tomarnos en cuenta que nuestras familias se sientan felices al ver el cambio que Dios está haciendo entre nosotros y también a nuestros hijos y a todos los niños y niñas que van a ser beneficiados por este centro penal por todos aquellos que van a justificar para que ellos puedan seguir un futuro mejor y adelante La apuesta de la Dirección General de Centros Penales de El Salvador es que los 9.000 internos que estarán en los centros de detención menor trabajen en obras como esta para beneficio de la población por el momento 1.274 reos del centro de detención menor La Esperanza están capacitados para colaborar en diferentes actividades de ayuda a la comunidad la institución le sigue apostando a la rehabilitación de los internos siendo ya 24.000 reos de 15 centros penitenciarios los que conforman el nuevo modelo penitenciario Yo Cambio con el que se combate el ocio carcelario y se forman internos útiles a la sociedad para reinsertarse cuando recobren su libertad Bueno es hora de ir a despedir este contacto informativo ha sido un placer haberles acompañado recuerde allí en su pantalla ya se encuentran las redes sociales para que usted interactúe con nosotros y se me tenga informado en todo momento en donde sea que usted se encuentra ha sido un placer haberles acompañado ha sido un placer me despido y nos vemos muy pronto hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!